al comité organizador, a su presidente Rubén Darío Cruz, por la oportunidad y por el honor de invitarme a esta hermosa rueda de prensa en este oasis natural, como yo le llamo, a este hermoso lugar de nuestro rancho. En nombre de San Francisco Bicertillo, comunidad que nosotros nos presentamos, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. La presencia nuestra aquí en el día de hoy, que lleva ya más de 10 años desarrollándose acá en este rancho, en el carro de San Francisco Bicertillo, provincia del Sego, partido por la provincia Anto Mayor, y que le decíamos en principio, y así le cerramos una anécdota, que cuando se colocó el nombre decía solamente Anto Mayor, estamos en San Francisco Bicertillo, que pongan ahí un equilíbito aunque sea la palabra Bicertillo, y gracias a Dios accedieron a esa solicitud, y que bueno que se reconoce que nuestra comunidad tiene mucho que aportar. El comité organizador nos ha encomendado la tarea de colaborar con la organización también de la fea artesanal y gastronómica, que se desarrollará dentro del festival deportivo, con la participación de más de 20 microempresas, emprendedores locales, que van a ofertar productos, diversos productos que se elaboran localmente. Esto tendrá un impacto positivo en nuestra comunidad, porque esto viene a dinamizar la economía local, pero además a promover esos productos y esos pequeños empresarios que muy pocas veces son tomados en cuenta. También en esta versión hemos solicitado al comité organizador la inclusión de que los equipos locales de nuestra comunidad pues pudieran participar y optar por competir. Y esa solicitud también fue adquirida y vamos a tener la participación de varios equipos de Banocesto y de Bolívar, de acá de San Francisco Bicertillo, que también se ha creado un premio especial para ellos. Es decir, que los locales independientemente de que no ganen, que en el torneo a nivel general tendrán un premio exclusivo para los equipos locales. Eso también viene a permitir que el deporte en nuestra comunidad, en nuestra llegada, de cierto modo, estaba brazos caídos y que esto va a contribuir sustancialmente a su desarrollo. Ya por último, para finalizar de nuestra parte, entiendo la invitación al país a través de los medios de comunicación, principalmente la región este, la provincia, el sello y la provincia de Atomayor, a que hagan suyo este festival deportivo. ¿Por qué no es? Se realizan aquí, en nuestras provincias de Atomayor y el sello, la región este del país y para todo el mundo. De manera que vamos a apoyarlo todos en un compromiso que le demos de Farnaná. Muchísimas gracias.